Comienza la nueva temporada en FC25 y si quieren armar el equipo de sus sueños, ya saben que UCMB es la mejor opción, hermanos. Los mejores precios y tan confiables como siempre. No olviden utilizar el código ROXA para un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. Hermanos, antes de arrancar con el video del día de hoy, hacerles un aviso importante acerca de este mismo video. Van a faltar algunos clips en algunos partidos, chicos. Es algo que me pasa mucho la temporada pasada y la antepasada cuando hacía videos del Resuelven de FUT Champions. Y de hecho, es razón importante por la cual dejé de hacer Resuelven de FUT Champions. Se me pasaban mucho los malditos clips. De vez en cuando, un uno que otro clip incompleto también puede haber. Eso es porque a mí se me olvida sacar uno que otro clip. O por un tema de ajustes en el video del día de hoy, que fue un ajuste que me falló, hermanos. Jugamos muchísimo Division Rivals. Creo que fueron 10 partidos en total. Quería poner un video más largo con los 10 partidos, pero hubo uno que otro partido que me tuve que fumar. Y desafortunadamente también uno que otro gol que no van a poder ver. De igual manera, quería sacar este video porque se vienen recompensas de Rivals que abrimos el día de mañana. Y también clasificatorio de FUT Champions el día de mañana para un video, hermanos. Espero en ese video más pronto y el fin de semana jugaremos el primer FUT Champions en la cuenta RTG del Barcelona. A ver si estamos listos y a ver también qué recompensas sacamos. Una disculpa por los temas técnicos. Espero de verdad no vuelva a pasar. Ya en el próximo video grabaré los partidos completos para evitar este tipo de detalles técnicos. Disfruten el video y otra vez una disculpa. Los amo. ¡Hey! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo video de la cuenta RTG del Barcelona, hermanos. Estamos de luto. El día de hoy perdemos a los dos jugadores más importantes del equipo, los más fuertes. Y el día de hoy es el día que más nos vamos a viciar con Division Rivals porque hay un sueño. Y el sueño es llegar a quinta o a cuarta división en una sola sentada. De un solo sentón, chicos. Vamos a ver si lo logramos. Y sí, hermanos. Desafortunadamente, Neymar se venía sacando toda la riatota en los últimos videos, en los últimos directos del RTG. Y el préstamo de Neymar no lo aprovechamos bien, chicos. No lo aprovechamos bien. Todo por no tener palabra, hermanos. Le pudo ser sacado fácil unos 20 partidos más a Neymar y no lo hicimos. Y luego para Franky de Jong que estaba igual, con la tula totalmente fuera. Nos perdemos ya el préstamo y tenemos que ver qué hacemos, chicos, con la cuenta RTG. Tenemos 1.100 monedas. Nos tiene que alcanzar, chicos, sin problema. Para una carta varonil o femenil del mediocampo y de la delantera. Pero, literal, son cartas que nos van a servir de pinches tapones, hermanos. Porque estamos en la B, hermanos. Estamos absolutamente en la puta mierda. No hay MCs del Barça varonil. No mames, güey. No me digan eso, güey. No voy a ir con Rubén de López, de Bronce, güey. A jugar Rivals. Están locos, güey. Están locos, hermanos. No me digan eso, güey. Díganme, por favor, que hay un puto delantero de oro, güey. No mames, güey. No, por favor, güey. Hermanos, qué verga voy a hacer, güey. Según nuestros putos nervios, estamos pretendiendo llegar a quinta división o cuarta división. Y, literalmente, nos perdemos los mejores jugadores del equipo, güey. Y, güey, Ansu Fati y Ferran, no me digan eso, por favor, güey. Chicos, no me digan eso, güey. No tengo más monedas, pelotudo de cagada. ¿Por qué crees que lo puse, Moog? Hay mil monedas en la cuenta, panzón. ¿A quién más ficho? Ay, chicos, estamos en la absoluta decadencia, güey. 4-3-1-2. Y a campeonar. Tengo confianza plena en estos jugadores, güey. No es para mejorar, pero... Ah, la verga, chicos, güey. Acabo de hacer un desmadre con el equipo, güey. Güey, no me alcanza para Olmo, panzón. Entiende, güey. Más adelante me alcanzará, güey. Por el momento no me alcanza, güey. Voy a tener que usar a Pau Víctor. No hay tiempo, chicos, para jugar otra cosa que no sea eso, güey. ¿Cómo te sientes ahora? Es como se siente Deco en cada mercado de transferencias. Ya lo sé, chicos. Literalmente decidí jugar este RTG en dificultad Barça. Y no pasa nada, güey. No pasa nada, chicos. Literalmente con las primeras recompensas de Rivals. Y ojalá FUT Champions. Yo creo que esta cuenta se va a sanear mucho. Lo único que necesito, hermanos, para tener un equipo muy decente en esta cuenta. Yo creo que son unas, güey, 60K. Chicos, con 60 mil monedas. 70K, 80K, en el mejor de los casos. Con 100K, chicos. La revolución táctica que voy a meter en este equipo. No están listos, güey. Primer partido el día de hoy. La misión, insisto, es llegar a quinta o cuarta división. El sueño es cuarta, hermano. Solamente que el tiempo juega un poco en contra, güey. Esto es un equipo de mierda. Somos mejores nosotros, muchachos. Tiene a Parris, güey. Por favor, chicos. No es nadie Parris, güey. Que mergas Parris, güey. Bien, Fermín. Hermanos, con el MC no hay mayor problema, güey. El delantero neta es un pollón, güey. Es más, voy. Voy a poner, güey. Hermano, no te rías, güey. Voy a poner a Zufati o a Ferran de delanteros. Y a Pau Víctor lo voy a poner extremo, güey. Prefiero que... ¡Gol! 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 Prefiero que Pau Víctor no me aporte nada en la banda a que no me esté aportando nada como delantero, güey. Me puede servir de algo. O en un caso de extrema emergencia en FUT Champions o lo que sea, güey. Ya. Poner al palo, tribela. Dale, güey. Dale, hermano, dale, güey. Dale, Ansu, dale, güey. Dale, güey, dale, dale. Dale, ¿sabes quién metía a esa, güey? Neymar, cabrón. Neymar metía a esa, güey. Tranquilidad, chicos, tranquilidad. Qué malo es Ansu Sinevo. Martín, a mí lo que me importa ahorita de Ansu Fati es que corra, cabrón. Mientras Ansu Fati corra y se gire, podemos trabajar, güey. Sí. Dale. No mamen, chicos. En el primer episodio también hubo unos cuantos rebotillos, ¿no? Que terminaron en gol del rival, lo que iba a decir, güey. ¡Bien, Kata! ¡Bien, hermana! ¡Bien, hermana! Kata. Excelente. A mano cambiada. ¡Ja, ja, paja a mano cambiada y se la pela! Al café, pues. ¡Quita, excelente! Dale, dale, dale. Chicos, no traigo absolutamente nada en el ataque, güey. Pero nada, 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 hermanos. A ver cómo le hacemos en los partidos. Métela, por favor, Ansu. ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, güey! A ver cómo le hacemos en los partidos más avanzados, chicos. Que ahorita está, ahorita... ¿No estudias? No, me dedico completamente a esto, hermano. Este es mi trabajo, chicos. Este es mi trabajo. Muy digno. Muy digno, hermano. ¿Tú crees que jugar con cartas de bronce es fácil? No lo es. Güey, probablemente sea más difícil que el trabajo de un contador. Tú crees, cabrón, que es fácil tener a Ferran Torres en tu plantilla fallando tiros como este. No es fácil, güey. A nivel mental tiene un peso muy grande, hermano. No es fácil, güey. Chicos, la carta de bronce. El mediocampista de bronce. Jati Triqui del ave Fénix, cabrón, por cierto. La cartita de bronce es buena, güey. López, aunque sea, güey, está quitando bola, güey. No la pasa mal. O sea, no está cometiendo errores, güey. Que es lo más importante, hermanos. Entonces, yo creo que la primer carta que voy a quitar... Ferran, si no la metes, güey. ¡Ah! De cabeza al ángulo. ¡Qué locura, güey! El puto tiburón, hermano. ¡Qué locura, güey! Tira de cable provocada por Ferran, güey. Es lo que hacen los goles de Ferran Torres, güey. 22 puntos, güey. Tengo que hacer 23 puntos, chicos. ¿Cuántos partidos son 23 puntos? 7 partidos, ¿no? Hay que ganar 8 partidos para las recompensas. ¡Para adentro, Yamin Yamal, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, hermanos! Que vamos a hacer historia con este niño, güey. Vamos a hacer historia de este pinche... ...en esta serie con este morro, hermanos. ¡Qué locura! Que es el mediocampista que estamos haciendo. No, no me alcanza, chicos. Tenemos ahorita como 300 monedas. ¡No mames, cabrón! Güey, una carta de promoción Gullit Gang. Kerr y Ozymen Real. Chicos, este rival en... Ni en pedo. Es desestimable. Güey, esta es la cuenta terciaria de Crack Ever, güey. Chicos, esta cuenta... A mí no me ven la cara de estúpido. Es la cuenta terciaria de Crack Ever, güey. Nada más como la baja, güey. Sí, sí, Simón. Simón, no Simón. Confianza plena, hermanos. Yamín, Yamal. Ferran, si no la metes... ¡Gol! ¡Gol! Güey, que la mía, hermanos, hay que hasta el pinche Ferran juegue, hermanos. ¡Qué locura, güey! ¡Vamos, chicos! No la vas a perder, Gaby. Te amo. Eres un pendejo, Fermín. Te lo juro, güey. ¡Engen! ¡Ja, ja, ja! Te amo. Te amo, Engen. Te amo, te lo juro. Offside. ¡No! Güey, Sam Kier, hermanos. ¡Ah, la verga! Güey, Sam Kier es bien castrosa, güey. Güey, con carta de objetivo no vale, cabrón. ¡Vete a la verga! Asignaciones. ¿Cómo que Yamín, Yamal, creador de juego? Delantero sombra, hermano. Quiero ver viéndote meter goles, cabrón. ¡No mamen! ¡Gol! ¡Ja, ja, güey! Ferran Torres está en su prime, hermano. ¡Vamos, cabrón! ¡Qué buen trivela, güey! Ellos, güey. Vean. ¡Gano, mames! ¡Métela, estúpido! ¡Yamín, Yamal! ¡Wey, qué puto escándalo, hermano! ¡Gol! Lo que juega este equipo, güey. Fútbol Club Barcelona. División de perritos de Popatrol. Dedica ese gol, el perrito policía, güey. ¡Bitch, güey! ¡Buen árbitro! Chicos, ya para qué han sacado una roja. Al que va de blanco, güey. Es porque, ¿de verdad? De verdad, de verdad, de verdad. Era una entrada de cárcel, chicos. Nada más eso voy a decir. Sexta división. Estamos 17 puntos. Hay que ganar 6 partidazos, hermanos. ¡Qué sad, güey! ¡Murió el futebol, güey! ¡Murió! Güey, el fútbol murió hace fácil 10 años, güey. ¡Qué castroso! No, chicos. Este es un puto equipazo, hermano. Dalot evolucionado. Gravenberge. Berner. John Félix, que es un dolor de huevos. ¡No mamen, hermano! Va a estar difícil. Muy importante, hermanos. Está bueno. ¡No mames! Soy un pendejo, güey. ¿Cómo crees, Ferran? El play está al plus de Intercept, chicos. Creo que esta temporada puede ser muy, pero muy, muy útil. ¡Guau! ¡Trivela! Me movió al arquero, güey. ¡Sí! ¡Güey! Eso fue porque me movió al arquero, güey. Estoy segurísimo, cabrón. ¡Yamal! ¡Yamal! No mamen, chicos, lo que juega yamal, güey. De verdad. Hermanos, lo que juega la min yamal está muy chetada esa puta carta, güey. Pues qué locura lo que juega la min yamal, güey. Es la carta que más me está sorprendiendo en lo que da el RTG, güey. Encima de Neymar, porque, güey, de Neymar uno ya espera que sea bueno, pero... Güey, la carta de Yamal de oro es una cagada, hermano. Y va muy bien. Buenos speed boosts. Buenos... Muy buen regate. Buenos pases, cabrón. Güey. A excepción de Isaac. Rice y Valdez. Es un equipo de polla, la verdad. Véanla, véanla, güey. Castrosa la señora, güey. Ya min yamal, güey. Qué escándalo, chicos. Qué escándalo, güey. Qué escándalo. Qué escándalo. No, soy un tonto, güey. Engen es una locura, chicos. Güey, de verdad. ¿Por qué la agarras? Watch it. Voy a llorar. No, mames, no la metió, güey. Pensé que fue gol, güey. No confié, güey. Qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal, güey. Güey, no. No mames. No, 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 güey. No. Qué chingados. Qué putas vergas, güey. ¿Qué? ¿Qué? Nada. Nada. Gol. 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 Chicos, la min yamal. Auténtico escándalo. El sucesor de Neymar en esta cuenta, güey. Debería que es encaminante, chicos. Udogui. No lo puedo usar. Chicos, carta de 10K. Que en cualquier cuenta se celebra. Y aquí literalmente es media. Güey, me rebalo las dos pelotas, hermano. Nivel 1 de 3 de Fermín, chicos. Grandes upgrades. Un punto de defensa, pase, tiro y creo que regate, hermano. Qué locura. Y boquitas también, hermanos. Fútbol Club Barcelona. No digas cosas. Quiero ver si eres más barcelonista que yo, cabrón. No lo eres. Pinche falso de cagada. Eso es lo que eres, güey. Fútbol Club Barcelona. Evolucionó Brahim Díaz, güey. Falso culé, cabrón. Y por eso te voy a follar aquí, güey. Sí. Lo que escucharon. Lo que escucharon. Falso culé. Sí, robo pelota. Y me voy todo. Me voy todo. Me voy todo, chicos. Seguidores de polla, neta, güey. Chuparla. Chuparla, seguidores falsos. A chuparla. Chuparla. Tú, todos ustedes contra mí solo. A chupar. X, X, taquito, hermano. Otra vez Brahim Díaz, güey. Lo único que está haciendo este cabrón es con Brahim Díaz. Y no es del Barça. De veritas, de veritas, güey. En serio, chicos. Qué realismo, güey, cabrón. Qué realismo, chicos. Imagina ir perdiendo en división Popatrol. Ok, güey, ok. Ok, dale, güey, dale, dale, dale. Es que encima es cagón este güey, eh. Oigan, lo de Darwin Núñez. Qué verga, hermano. ¡Wey! Era esa, güey. Chicos, ahí está la victoria, güey. No te puedo creer, güey. Ahí está la victoria, güey. No te puedo creer, cabrón. Güey, otro, güey. Tres goles metió con Brahim Díaz, güey. Tres. Tres, hermano. Tres. 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 Ya. Dale, hermano, dale. Se lo puedo patar, güey. Sí se empata, güey. Este. Pinche vato malo y me ganó. ¡Falso culé! Estoy envergado, güey. Les aviso una vez, güey. Les aviso una vez, güey. Ando envergado, güey. Ando envergado y voy a follar, cabrones. Voy a follar. Lo que juega Yamin Yamal, chicos. Ah, no. Es Sanzu Fatih. Nos confundí. No es racismo. No conozco la psicología del jugador de fútbol promedio, güey. Soy un pendejo. Seguimos, chicos. Seguimos, güey. Vamos, caralios. Vamos, chicos. Vamos. Hay que ganar uno, dos, tres, cuatro partidos, güey. Qué puto asco. ¿Ya perdiste otra vez? No, hermano. Lo perdí otra vez. Gracias, güey. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, caralios. Qué buen equipo. Y el puto Darwin otra vez, güey. No plantilla buena, por favor, güey. No digas mamadas, hermano. Ah, ok. Que a ver, güey. La plantilla está súper bien lograda, güey. Esta plantilla al rival le costó 30k máximo, güey. Para que vean, chicos. Con 30k. Se pone más buena plantilla, eh. Tómen en cuenta que lo estoy usando de MC. Ábrame. Me meto todo, güey. Jamal es un escándalo, chicos. Jamal es un escándalo. Está haciendo absolutamente todo, güey. Qué locura. Qué buen pase, cabrón. Dale. ¡Ja, ja, ja! Qué puto golazo, cabrón. ¡Gol! Qué rica jugada con speedboost. Cabrón, pequeño toquecito, güey. ¡Pip, pup! Y explotea el puto espacio, cabrón. El rival no defiende mal, hermanos. Esa es la realidad. Nada más que me lo follé en ese juego con ancho, güey. Quítate a la verga, pinche estorbo de cagada. Me tardé mucho en achicar, güey. Mala mía, güey. Mala, pésima mía, güey. Pésima, pésima. Vamos, caralos. Vamos. Vamos, chicos. Vamos. ¡Ay! No me gusta esta jugada, güey. Güey, Fermín. Bueno, no completado. Un nivel más de Fermín que sube dos puntos en pase muy necesarios. Un punto de defensa y un punto en físico. Vamos allá, chicos. Vamos, chicos. Vamos, caralos. Y falta otra evo de Fermín. Cinco defensas en sexta división. Es en serio, cabrón. Hermano, no eres pinche tex, ni eres proplepa. Andar a los Santos y los cinco defensas en sexta, güey. ¿Neta? Me le piraba, cabrones. ¡Gol! Vamos, chicos, vamos. Muy buen. Creo que pase de Yamín Yamal en septiembre de 2026, cabrón. Qué luc... Vamos, vamos, chicos. Vamos. Puta línea de cinco de cagada, te lo juro, hermano. Te lo juro. Deja, hermanos. Let me cook. Vamos. Toma tu yoga bonito, cabrón. Toma. Chigar su padre. Chigar su padre, soy yoga bonito. Yoga bonito 6-9-6. Uy, si duro línea de cinco. Soy bien chingón. Chigar su padre, güey. Chumarla, güey. Vamos. En temas verdaderamente importantes, porque absolutamente a nadie le interesa el equipo del régimen, que es incapaz de ganar partidos. Otra victoria más. Y estamos a una win de quinta división. Y me puedo dar el lujo de empatar otro. Ya, ya, Gerardo. Ya, le voy a traer a Lille. Ya, ya, mi hijo. Ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, no mamen, chicos. No me puedo jugar. No, güey. No mames, hermano. Güey, es el ascenso, cabrón. No me lo puedo jugar este contra este cabrón. Qué puto golazo, Marta. Gol. Probablemente en tu último partido, porque te va a reemplazar Rolfo. Pero qué puto golazo, hermana. Te amo. Tres de dos. Vamos, chicos. Salte, rival. Hermano, no estás haciendo nada. Rival. Inexistente. Yo me saldría. No, chicos. Neta la minya mal, güey. Guau, Yamal, chicos. Guau. Güey. Hermanos. La minya mal es una puta locura. Ya quiero que salga el Pele of the Month. En esta cuenta voy a hacer lo posible, chicos. Es buenísimo, cabrón. De los mejores Speedboost. Tengo una carta barata que he probado. Si no es que el mejor. Un regate espectacular. Pasa bien la bola. Hace todo, güey. Yo sigo defendiendo al Cholo de cierta manera, güey. Al Madrid le hizo muy buen partido al Cholo y le sacó un empate, güey. No, que no da mucho mérito. El pinche Madrid es un equipo bergueado. Pero. Me follaron. Que te calles. Que te calles. Locura, hermanos. Vamos, caralios. Ah, me falta jugar uno que otro partido para el clasificatorio. Entonces, mañana. Sí, me falta un partido para el clasificatorio. Mañana jugamos un partido. Metemos clasificatorio. Pim, pam, pum. Y estamos listos para el FUT Champions, hermanos. No sé cuántos partidos jugamos hoy, hermanos. Pero fueron varios. Yo creo que sí habremos jugado unos 10 partidos. 8 o 10 partidos por ahí. Sensaciones, chicos. Marta Torrejón, hermanos. Nos están tocando contra rivales muy rápidos. Y Marta Torrejón es problema. Lo mismo aplica para Eñigo Martínez. Que no es malo, eh. O sea, contra jugadores que no sean tan buenos. O que no tengan defensas de 90 de ritmo. Está muy bien. Cumple muy bien. Lo mismo para Marta. Pero ya con rivales más potentes. Es muy necesaria Rolfo. Todo lo que va a hacer. Mañana se vienen recompensas. Yo creo, chicos, que con los otros transferibles podemos comprar a Rolfo. Y acomodaríamos a Rolfo en la banda izquierda. A Valde en la banda derecha. Y si hay oportunidad. Es que el problema es que no hay defensas del Barça que no sean tan lentos, hermanos. Creo que tenemos que aguantar un rato con Eñigo Martínez. El sueño, obviamente, si hayan las monedas, que no creo. Sería alguien como Cundeo, como Araujo. Sí. Y en el mediocampo, pues ahorrar para Patria y Jarro. ¿Qué urge más, chicos? ¿Un mediocampista o un defensa? Ahorita yo les podría decir que un mediocampista, pero tengo un presentimiento de que en FUT Champions sí vamos a sufrir con Eñigo Martínez como central. Entonces, me gustaría comprar antes un central. Y nada, hermanos, lo de Lamine-Yamal, chicos, no tiene sentido. El cabrón jugó 10 partidos y en 10 partidos hizo 17 contribuciones. Es una carta de mil monedas. El speed boost es cabrón, cabrón, hermanos. Para una carta de mil monedas, el speed boost es de los mejorcitos que he probado. Y no lo digo porque se haya mal, porque, por ejemplo, Valde y Ferran Torres tienen un speed boost de polla horrible, pero el de Lamal es muy bueno. Se gira riquísimo. Define bien, pasa bien la bola. Es mucho mejor de lo que debería ser viendo la carta de mierda que es. Ansuati cumplió buenos speed boosts y Ferran Torres, la verdad es que en ciertos momentos metió goles, pero los speed boosts de Ferran son muy malos, hermanos. Muy, pero muy malos. Gabi también podría hacer un buen cambio a futuro por Patricia de Jarro. Dani Olmo creo que se queda un rato. Y Ter Stegen más adelante, muchachos. Nada más, chicos. ¿Qué se viene en el próximo video? Clasificatorio. Sería eso en el próximo video. Y en el video que viene, chicos, ya se viene el primer FUT Champions de la temporada. Fuera de broma, estoy muy emocionado por ver qué equipo alcanzamos a armar para el primer FUT Champions. Y ya el video que viene sería la primera parte, me imagino, de lo que va a ser el FUT Champions y sus recompensas, hermanos. Los quiero mucho. Adiós.